12, 13 minutos. La actual temperatura 26 grados, humedad 41%. Bueno, seguimos charlando con la Intendente Municipal en este último día del año 2018. Fernanda, recién escuchábamos en el informativo relacionado con, lamentablemente, el fallecimiento de Tamara Ríos esta mañana, y yo decía hoy en el comienzo del programa, la tristeza que genera cuando perdemos una vida, y sobre todo de la manera, pero también lo preocupante que es las estadísticas con relación a la accidentología que tenemos en Varadero. Sí, en Varadero y en toda la provincia, lamentablemente, volvemos un poco a lo mismo, el tema cultural, porque nos cuesta como ciudadanos pensar en atenernos a las normas, las normas están para preservar la seguridad, no están para molestar al ciudadano. Entonces, es difícil, digamos, saber cuáles son los mejores caminos a seguir, porque desde la concientización se puede trabajar, desde los operativos se trabaja permanentemente, la gente a veces se revela contra el operativo en lugar de decir, bueno, y no solo los chicos, sino también los grandes, porque a veces dicen, no, pero si yo voy a trabajar, ¿por qué me piden? Y porque tenemos que dar todos el ejemplo, fíjate que creo que todo el mundo, si tiene una llamada en el celular, no tiene problema en levantar el teléfono y atender mientras conduce, o todos creen que si toman una botellita de cerveza y conducen no pasa nada. Bueno, justamente uno de los temas que anticipamos desde el municipio es que se van a hacer controles, 31 y primero, como se hicieron, 24 y 25, no para molestar a la gente, sino porque son fechas críticas, donde en todas las casas hay una copa de alcohol en la mesa, porque es parte de la celebración, y queremos evitar, en definitiva, lo que se busca es salvar vidas, ¿no? Sí, sí. 25, hubo controles bastante exhaustivos en distintos puntos, la verdad que no hubo accidentes, entonces uno dice, bueno, puede que no hubiera habido tampoco, ¿no? Porque después tenemos un accidente que ocurre en cualquier esquina, fíjate que en Varadero todos los accidentes, o el 90% de los accidentes, bueno, salvo lo que es el tema de las motos por picadas y esas cosas, se producen en las bocacalles, en las esquinas. Hay, con dos normas claras que se deben respetar, esto se resuelve, pero sale de cada conductor, o sea, respetar la derecha, usar el casco, prestar atención cuando uno conduce, o sea, no es que uno se sube a un auto y tiene el derecho de pasar por arriba cualquiera, ni mucho menos, recién venía en la otra esquina, y veníamos tres coches, los tres teníamos la derecha, y pasó uno, así como divirtiéndose, divirtiéndose en el medio de uno y otro, y yo, pero, si ahí pasa una moto paralela al auto, se la lleva puesta y se la lleva puesta, y si el chico que va en la moto no tiene casco y se parte la cabeza con un cordón, perdemos una vida, una vida que es salvable. La verdad que es muy complejo, y volvemos un poco a lo mismo, que es un tema cultural, un tema que no tomamos la conciencia necesaria, desde el ejemplo, vi a un médico entrando a un lugar recién también, sin casco, y es un médico, debe saber a quién me refiero, si me está escuchando, me lo crucé de frente, dije, ¿y cómo lo vamos a lograr? Me pasa con los municipales, que le pedimos que vayan a trabajar con casco y no hay forma de que se lo pongan, y la verdad que el operativo no busca sancionar con la multa, que además son altísimas, no porque el municipio quiera ponerlas altas, sino porque viene de la ley que es provincial y el Código Nacional de Tránsito, que las tienen medidas de, son unidades funcionales que están atadas al precio de la NAFTA y se fueron a las nubes, que también el otro día fue a comprar pintura y dije, estoy re enojada con el municipio, ¿por qué pasó? Yo estoy acostumbrada a que se enojen con el municipio, y dije, no, porque me hicieron una multa, ¿y por qué te la hicieron? Ni, porque yo salí justo apurado y no tenía casco, no tenía papel, no tenía seguro, no tenía... Bueno, y la multa que me llegó es una fortuna, y bueno, aunque salgas apurado, si vos tenés toda la guantera y tenés un casco y te lo ponés, no vas a tener el problema. O sea, el municipio también tiene que estar enojado con vos, porque si en el medio te chocó uno o te agarraste un pozo y te lastimaste, también genera un problema, ¿no? Bueno, son las cosas que nos cuesta a todos, porque yo digo, también, a mí por ahí me llaman y uno no sabe si es urgente, está teniendo un teléfono mientras maneja y eso está mal. Pero bueno, son las cuestiones que son muy complicadas de resolver y lo mismo pasa con la violencia de género. Nosotros hemos trabajado muchísimo con la violencia de género en distintas áreas, hemos capacitado al personal municipal, que no te puedo decir lo difícil que es a veces que entiendan que la mujer no es propiedad de nadie y que ser el marido no es ser el dueño y demás. Ahora, los estereotipos machistas que tiene esta sociedad desde hace años, o sea, nacimos con esos estereotipos, hacen que el trabajo sea muy arduo y que no sea fácil encontrar un resultado rápidamente. Se ha avanzado muchísimo y eso está claro con... O sea, el colectivo feminista, la verdad que también ha generado un shock de conciencia muy importante porque creo que hoy todo el mundo se cuida de hacer cosas que antes lo hacía como natural, aunque lógicamente es difícil prevenir cuando un hecho como el que le ocurrió a Alejandra depende del cruce en cualquier lugar. Mirá, yo creo que Alejandra había hecho varias denuncias antes de este hecho. Yo creo que falla por un lado la ley, por otro lado la justicia, por otro lado falla la sociedad como tal. ¿El Estado? El Estado también, no tiene los elementos necesarios. ¿La sociedad en qué sentido? Porque también hay muchas denuncias infundadas y eso hace que cuando una denuncia llega a la fiscalía, junta con otras 30 denuncias, no se tenga la posibilidad de decir este es un caso... En el caso de Alejandra, la policía había trabajado mucho con ella aún sin orden judicial, acompañándola al trabajo, volviendo... Sí, sí, el hermano destacó esta mañana el trabajo de la policía. De hecho, cuando a él lo encuentran en el patio de la casa, lo encuentra la policía, lo detiene y al otro día, o al rato nomás, estaba liberado habiendo violado la orden de restricción. Ahora, si la ley no obliga a que esa persona esté una semana adentro por haber violado una orden de restricción, tampoco le puedo decir que la culpa es del fiscal. También tenemos un sistema garantista que está siempre pensando que el delincuente se va a poner bueno de un día para el otro y que hay que darle todas las garantías, que son más garantías para el delincuente que para la víctima, como en estos casos. Eso también es un tema complejo de resolver legislativamente, porque venimos con este sistema de garantías para el victimario permanente que cuando uno busca una herramienta jurídica, cuando se detecta un peligro, tampoco es tan sencilla de resolver. Sí, porque yo me preguntaba esta mañana... Yo creo que en este caso, sí, se tendrían que haber usado más herramientas para que esta persona esté detenida, porque la realidad es que cuando una persona es tan peligrosa, la única forma de cuidar a la víctima, de cuidar a la sociedad y a él mismo incluso, es que esté detenido. Y por eso yo decía el otro día en un comunicado que... Porque convengamos que es complicado para una persona salir de testigo o lo que fuere. Las personas que salieron de testigo, la verdad que nosotros también estuvimos trabajando para explicarles que los testimonios son muy valiosos y que hay que tener el coraje de salir porque hoy le puede pasar a alguien y después pasarle al día siguiente a uno mismo, y que se necesitan más testimonios, porque esto va a depender de lo que decía un juez. O sea, dice la gente, bueno, pero si está apuñalada, está esto, está aquello. Nunca es menor el seguir sumando elementos probatorios, sobre todo en casos como este donde hubo distintos episodios. Y esos distintos episodios, porque en realidad los problemas empezaron hace dos, tres meses, todavía no llegaron a una instancia de juicio. Entonces, de todos los episodios anteriores, quien sepa algo también que se acerque... Sí, que tal vez eso o esa instancia de juicio podría haber, tal vez, evitado esta situación. Porque yo me lo preguntaba esta mañana, yo digo, ¿para la justicia es justicia cuando la persona se murió, cuando la mataron? Bueno, no es que sea tan así, lo que pasa es que también tiene sus tiempos, lamentablemente, y esto tiene que ver con un déficit del Estado de la Administración de Justicia, que es uno de los mayores problemas que tenemos en el país. Que no es un problema ni del fiscal de Varadero, ni del Departamento Judicial de San Nicolás, sino que tenemos un código procesal que es obsoleto, que hay que modificar, porque la justicia llega cuando es tarde. Y siempre nos pasa lo mismo. Y en cualquier hecho, no estamos hablando solamente de violencia de género. Nos pasa con los que son escarcelados y que al otro día cometen otro delito. El sistema penitenciario también está colapsado. Entonces, es todo un andamiaje de administración de justicia obsoleto que tenemos en el país. Que no es tan fácil de... En el caso de Alejandra, lo que me decían que por ahí, después que este chico estuvo detenido, como que se había calmado y ahí como que se bajó un poco la guardia pensando que había tenido como un escarmiento. Y la verdad que ahí la única forma es que el tipo no esté suelto para que ella esté tranquila. Gracias a Dios ha estado evolucionando bien. Ayer le sacaron el respirador. Yo estuve en el hospital con la familia el viernes. Estamos muy atentos con la evolución médica y demás. Hoy lo que hay que pedir justamente es por eso, porque ella salve su vida y que se haga justicia. Yo estoy de acuerdo con la marcha que se realizó el sábado, porque también es una alarma importante que necesita la justicia, la legislación, el Estado para empezar a cambiar cosas que no se pueden seguir tolerando. A propósito de cambiar cosas, sé que enviaste un proyecto al Consejo Deliberante para tratar un tema que tiene que ver con las fiestas, con los festejos, que es el uso de la pirotecnia. Pero más allá de esta encrucijada que se da siempre con las empresas, con los que venden y demás, lo que acarrea a la problemática de salud, por ejemplo, yo he visto los videos de los chicos que padecen autismo y la verdad que es una cosa que uno no lo puede creer, además de los animales. Te cuento qué es lo que pasa con... El miércoles nos encontramos con una cantidad enorme de perros que habían desaparecido producto de la utilización. También pasan los domingos en la cancha. Sí, sí. O sea, te cuento lo que pasa con... El proyecto que presentó Vero Bar, que lo presentamos... Me acuerdo. Que yo colabore con ella, porque estábamos de acuerdo con la pirotecnia cero, en realidad tiene como contrapartida la presentación de la Asociación de Empresas de Venta de Pirotecnia, no sé cómo se llama la asociación ahora en este momento, planteando que era inconstitucional. Y de hecho, lo era. Por lo menos así lo determinó la Corte este año. Entonces, uno no puede tampoco, por más que no le guste algo, decidir la prohibición de venta, si es legal la venta. ¿Se entiende? O con el mismo criterio podríamos decir desde el municipio, la verdad que las radios dicen cualquier pavada, vamos a cerrar todas las radios. Y entonces vos qué harías, te presentarías a la justicia, y que la justicia te diga, mire, no, esto es ejercicio legal del comercio, de la comunicación, esto no puede hacer, o sea, el Consejo no puede hacer una ordenanza que esté en contra de lo que diga una ley provincial, nacional o de la Constitución, porque el sistema jurídico argentino es así. Entonces, de hecho, en uno de los municipios que saca la ordenanza de pirotecnia cero, se presenta a la asociación y le hace juicio al municipio, y la Corte define que el municipio puede reglamentar, pero no puede prohibir la venta de pirotecnia. A men de que, obviamente, más allá de que en un municipio esté prohibida la venta, podés bajar el nivel, pero el que le gusta y el que no toma conciencia de lo que implica, va a comprar en otro lado, digamos, y siempre está la venta clandestina, lamentablemente, como hiciste con la droga, porque la venta de droga está prohibida y la droga hay que combatirla permanentemente, ¿no? Son dos cosas distintas, por supuesto. Pero la realidad es esa. Entonces, frente a ese fallo, y sabiendo que de ahora en adelante, con un fallo ya de la Corte Suprema de la provincia, cualquier presentación de las asociaciones va a ir en perjuicio del municipio, porque si vos tenés el fallo de la corte, no podés decir yo no sabía. O sea, que la podés sacar a la ordenanza, sí la podés sacar, pero te vas a comer un juicio bárbaro desde el municipio. Entonces, en esto hay que ser consciente, porque, te vuelvo a repetir, si a mí no me gusta tu radio, no te la puedo cerrar por ordenanza. Y acá no puedo cerrar, el Consejo no puede prohibir la venta de algo que es legal. Esto fue lo que pasó con el tema de la pirotecnia, entonces lo que hicimos fue una ordenanza regulando la venta, prohibiendo, por ejemplo, las bombas llamadas de estruendo, o sea, esa sí se puede prohibir, porque son ellos buscando, digamos, la venta de la pirotecnia que se llama Pet Friendly, que es amigable con las mascotas, y en definitiva... ¿Y lo hay? Sí, o sea, hay pirotecnia que es de menor ruido. Entonces, lo que hay que buscar es eso, digamos, si no se puede prohibir... O sea, porque aquí la problemática es la contaminación sonora. Exactamente, la contaminación sonora y las consecuencias que tienen... Sí, sí, por supuesto, no, ni hablar de la manipulación, exacto. No solamente la patología autista, sino también en otras patologías de jóvenes y no tan jóvenes. Si vos hablás con Ariel, por ejemplo, Tato, el pobrecito cada vez que me ve me dice, Fernanda, por favor, no tiren, decirle a la gente que no tire cuetes, porque le hace muy mal y hay distintas patologías que además son... El otro día lo explicaba muy bien Alejandro Mecina, que depende de la patología muchas veces el paciente, sobre todo los chiquitos, llegan a convulsionar porque son estímulos que reciben, que no están acostumbrados a recibir y el cuerpo responde de esa manera. Y por supuesto el tema de las mascotas, que todos los que tenemos mascotas sufrimos... Parte de la fiesta es ver cómo cuidamos a las mascotas. Yo en casa tengo cuatro, para Navidad tenía cuatro perros. A uno no le afectó para nada porque dormía, te digo la pori, a Emilia que me dejó que le cuide la pori, y le aviso que no se haga problema, pero el resto era una cosa que pasaban y que si uno no los está controlando, entonces estás brindando, escuchando y cuidando al perro. La verdad que creo que lo que tenemos por sobre todas las cosas es que tomar conciencia que estamos haciendo mal a otros y que hay que cuidar a los más indefensos, que en este caso son los niños los que tienen patologías que les representa un daño que muchas veces puede ser irreversible incluso, y obviamente los animales. Bueno, esto obviamente habrá que trabajarlo durante todo este año. Pero a ver, como la venta no se puede prohibir, el uso no se puede prohibir, en realidad va a quedar en la conciencia de cada uno. O sea, nosotros lo que vamos a prohibir es la venta de determinados productos que son extremadamente causantes de daño. Pero la realidad es que nosotros, como cada uno tiene que tomar conciencia de ese petardo, de los rompeportones y de las cosas que en realidad que cada vez que uno prende está causándole daño a alguien que está al lado nuestro. ¿Y el municipio como organizador de eventos, por ejemplo, porque tenés el festival? Lo mismo, trabajar con, si hay pirotecnia, que sea la pirotecnia sin ruido. Ajá. O sea, ya eso lo tienen previsto para este año. Sí, sí. Bueno, habrá que ver cómo transcurre el 2019 y sobre todo de focalizarnos, ¿no? De todos modos te digo que se ha avanzado mucho, digamos, porque la gente ha tomado mucha conciencia. Fíjate que este año nosotros para Navidad no hemos tenido un solo quemado. Sí, es verdad. Y el nivel sonoro de la ciudad fue de mucho menor impacto que el año pasado, realmente, porque no duró desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, como pasaba muchas veces, sino que la gente la ha usado para el momento del brindis. No fue tan alevoso, digamos, pero de todos modos trae las complicaciones que sabemos que trae. ¿Pasa a ser candidata este año? Creo que sí. ¿Eh? Creo que sí. Sí, sí. Obviamente te lo pregunté durante todo el año, no te lo puedo preguntar, no obviarlo en la última entrevista del año. Sí, la verdad que hay cosas que siento que no vamos a poder terminar en este año y que quiero asegurarme de que queden ordenadas, digamos, y terminadas, sobre todo algunas cosas. ¿Y tenés pensado nombres, por ejemplo, para que te acompañen? No, nunca tenemos. O sea, tenemos, sí, un montón de gente que está con nosotros y que es indistinto que sea tal o cual en un acompañamiento, en una lista de concejales, pero yo jamás definí por mí misma ninguna lista. Eso surge después con un trabajo de diálogo entre las distintas partes, que somos el Frente Cambiemos en Varadero, que todo el mundo sabe que es un frente bastante particular porque trae desde el socialismo a la coalición cívica, el pro-radicalismo, vecinalismo, peronismo, tenemos un frente realmente amplio y ahí hay que trabajar mucho en el diálogo para que se arme una lista donde todos se sientan representados y el que no se sienta representado que sienta que no se está dejando de lado, ¿no? Bueno, pero surgieron, qué sé yo, nombres, el otro día alguien me dijo María Laura puede integrar la lista, la puede acompañar. No, me dijeron la candidata de Fernanda. Yo la verdad que candidatos no tengo. Rosana, Fale. Todo el mundo sabe que me encantan las mujeres de candidatos, sí, y la verdad que María Laura sería un gran aporte, pero a ella le gusta la gestión, entonces no sé si es la candidata adecuada porque a ella le gusta estar en territorio. Bueno, Rosana lo mismo, Rosana es un aporte invalorable que tenemos en la gestión, desde su labor como concejal y desde su trabajo solidario en territorio, en el estar pensando permanentemente en cómo colaborar desde otro lugar, digamos. Pero así como te puedo nombrar a las chicas, digamos, lo tenemos al doctor Maroli, a Martín, a gente de la coalición cívica que se ha sumado, que es muy buena gente, Mariano Pousa, en fin, o sea, no es que tenemos, y acá la intendenta no es de los intendentes que dicen la línea, la lista la bajo yo y se hace lo que yo quiero, no, al contrario. Bueno, o sea, le decimos a todos que brinden tranquilo, que digamos que todavía tenés un tramo para pensar la lista. No, no, la vamos a pensar entre todos, la vamos a pensar entre todos, por supuesto, porque además es un año complicado con una coyuntura muy compleja y lo que queremos es continuar otro periodo para poder consolidar las cosas que venimos haciendo, que sentimos y que la gente nos valora realmente, ¿no? Porque a veces una coyuntura compleja hace que uno diga, bueno, vamos a ir para otro lado y en el medio sabés que en cuatro años por ahí podés consolidar ciertas cuestiones que son muy importantes para el futuro de la ciudad, que capaz que no son la prioridad de la oposición, por ejemplo, ¿no? Volvemos, por ejemplo, al caso de la universidad, volvemos al caso del hospital. Si uno ve que en el hospital en 20 años no se ha hecho tanto y que ahora le estamos poniendo todo lo que le estamos poniendo y generando un centro efector de salud que es el más importante de la ciudad, lo mismo con la universidad, que en realidad es una obra abandonada. Cuando terminamos haciendo convenios con universidades y generando una obra importantísima para la ciudad, a uno le da miedo que pasen esas cosas, porque nosotros no somos como otros por ahí que si lo hizo tal no lo sigo, pero sabemos que algunos sí. ¿Te acordás, por ejemplo, con el... Esa es otra de las obras que estamos replanteando. Bueno, hubo muchos cuestionamientos, por ejemplo, que habían dejado abandonado el Paseo del Cristo porque lo había hecho Carosi. No, para nada. No, 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 para nada. Lo que pasa es que tenés que, digamos, con el municipio como estaba, sin un peso, nosotros íbamos a golpear todas las ventanillas. Y lo que salía, los dos jardines también los inició Carosi. Eran ruinas y los terminamos. Por ejemplo, para lo que es el cementerio indígena no encontramos financiamiento. A mí me encantaría terminar la obra esa. Porque además estamos pensando en un centro que puedan utilizar los jardines de infantes para hacer eventos de fin de año, viste que eso falta en varadero. En fin, pero bueno, necesitas tener una partida que puedas asignar esa obra. Porque ya te digo, al municipio nunca le sobra un peso después que paga sueldo. Entonces, no tiene la autonomía para decir me gusta hacer esto y no aquello. Bueno, el Paseo del Cristo, los problemas que tenemos son de infraestructura básica, muy complejo. Pero, acordate que esa obra se inauguró antes de la campaña y a los 15 días estaba inundada como una pileta. Y la verdad que acomodar eso lleva un montón, un montón de plata porque los cordones están mal hechos. Entonces, bueno, venimos trabajando con la empresa que tenía que hacerla, que es la que se dio esa franja de tierra para resolverlo. Pero no es que no lo queremos, al contrario, le hicimos la escalera para que se llegue al Cristo, para que ese Paseo cobre vida. O sea, no, no, nosotros no tenemos esa cuestión de decir si lo hizo otro. Pero, por ejemplo, el Centro de Formación Profesional, la Escuela de Oficios, ese era un edificio que en su momento, continuar, hubiera sido muy fácil. Y ahí sí me dicen, yo no soy quien para... Que como lo habían iniciado los radicales, los peronistas no quisieron. Bueno, uno tiene miedo por ahí que esas cosas pasen y hacen que nos animemos a seguir consolidando lo que creemos que es importante. Y por supuesto, siempre escuchando lo que hay para mejorar. Obviamente, a un Estado que la comunidad cree que puede resolver todo, siempre vamos a encontrar más reclamos que agradecimientos, ¿no? Porque, por otra parte, siempre el avión que no aterriza es noticia y no los tantísimos que despegan, como esto de la obra pública. Si hacés 40, 50 horas y tenés problemas en dos, no es que la obra pública no se termina, es que hubo un problema en dos. Pero bueno, es un desafío importante porque lo que hacemos, tratamos de ir consolidando franjas de la ciudad, ¿se entiende? Y así hay que seguir cubriendo todo el mapa de la ciudad. ¿Tu deseo para el 2019? Bueno, la verdad que lo que deseo, por sobre todas las cosas, es que se termine la violencia en todas sus formas. En la ciudad y en todas partes, la violencia física, por supuesto, pero también la violencia verbal, el ánimo de muchos de generar grietas y discusiones y estar pensando en cómo tenemos la razón en lugar de estar viendo cómo podemos comprender al otro, ¿no? Y por supuesto que deseo que tengan muchas bendiciones, que en cada hogar haya paz, haya trabajo, que valoremos mucho a la familia y que tratemos de entender que en el barco de la ciudad estamos todos y que cada cual desde su granito de arena puede poner un poquito para mejorarla y que busquemos la felicidad entre todos. Te agradezco mucho que hayas venido. No, muchísimas gracias a ustedes, muy feliz 2019. Así que esta noche brindemos todos por un verdadero mejor. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. La Intendente Fernanda Antonijevic pasó por los estudios de la radio. Obviamente, como lo venimos haciendo año a año, el cierre final, haciendo un balance de lo que ha sucedido durante este año y por supuesto que la invitación para que concurriera a nuestros estudios aquí la acaban de escuchar ustedes. Nota que después vamos a replicar a través de tulineadirecta.com. Enseguida venimos. Comenzamos. Querido